Una pastita con atún, atún de lata, suena medio raro, pero créanme, es deliciosa, muy, muy, muy rica y estamos ahora en Semana Santa, obviamente, algunos de ustedes están en vacaciones, nosotros estamos acá chambeándole y les quiero compartir esta pastita hoy jueves. Qué rico. Con mucho cariño, ¿eh? Entonces, vamos a empezar a hervir el agua y le vamos a sazonar el agua, muy importante. ¿Qué le pones? Bastante sal. ¿Algo más le agregas al agua? Nada más. Oye, Toño, ¿esta receta es antigua? Esta receta antigua, no, no tanto, amigo. No tanto. Es algo, pues, de hoy. Es de hoy. Es muy de hoy, de ahorita, ¿eh? Muy, muy de hoy. Qué buena pregunta me hiciste, no, pero es muy, muy, este, vamos a decir, de los ochentas para Para acá. Para acá, ok. Venga, ahora miren, les voy a dar un tip muy importante. Aquí voy a hacer, este, un plato, pues, basto para que comamos varios. Y esta es una muy buena porción. La circunferencia, digamos, de una moneda de 10 pesos. A ver, a ver, a ver. Más o menos. Con esto comemos unos tres, si estamos buena onda y no tan aborazados, unos cuatro. Qué buena. La pasta se convierte en un greñero hermoso. Un festín. Aparte, lleva atún, lleva tomatito, lleva aceitunas, este, lleva pasas, créalo o no. Entonces, no se mueva, que tenemos mucho, pero mucho para usted en este Jueves de Semana Santa, aquí en su casa, de cocineros mexicanos. Miren, estamos haciendo una pastita con atún, pasas, jitomate y ya. Qué barba. Y aceitunas también, ¿eh? Qué receta tan moderna, hermano. Este, exactamente, ¿no? Es una receta que, que verdaderamente no suena a primera vista. Dice, tú, qué asco, atún, pasas, aceitunas. De veras, no saben qué cosa más hermosa y más deliciosa. Lo aprendí en Estados Unidos cuando andaba ya de mojarras trabajando, persiguiendo el queso, como decimos allá, ¿no? Exacto. Entonces, y yo lo primero que dije, este, no, esto está, no me suena nada bien, viniendo de Mexicali, decía, ¿dónde está la salsita, el picantito acá? Y lo probé y me quedé calladito. Atún, pasas, aceitunas, jitomate. No saben qué cosa más rica. Vamos a empezar la salsa. Y esta es una pasta que se va a hacer con atún de lata, créalo usted o no. Qué barba. Para que te quite todos los dolores, hermano. Sí, sí, que no, que no se asuste la gente. Son cosas que tenemos en casa, ¿no? Exactamente. Aparte, es bastante, tiene mucha proteína y mucha gente también lo utiliza. Y carbohidratos, ¿no? O sea, combina las dos cosas, ¿no? Exactamente. Lo utiliza mucho también para, como en dietas y demás. Y es una gran, gran manera de hacerte un alimento muy completo para la hora de la comida. Y bastante ligerito, ¿eh? Miren, aquí el ajo ya está cambiando de color. En cuanto cambie de color, una pizquita de sal. Y luego tenemos este chilito que todo el mundo tenemos en casa, porque toda la banda pide pizza de repente. Uy, 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 uy. Es chilito quebrado, ¿no? Se mueve rápidamente, ahí le va. Y aquí tenemos esta parte muy importante. Ponga atención, por favor. Aquí tenemos ajito, sal y el chilito. Y aquí, con mucho cuidado, vamos a apachurrar los tomatitos. Y van a armar todo el juguito. Todo el juguito, ¿no? Así, sin miedo. Qué bárbaro, Toño. Qué rico huele. Hasta aquí, ya me está pegando. Para apachurrar ahí el tomatito, inmediatamente tenemos tomillo fresco. Tomillo fresco lo encuentras verdaderamente donde sea. Y casi, casi nadie lo usa. Nadie. Es una gran manera de utilizarlo. Oye, Toño. Ahí lo colocamos, ¿va? El chilito es el que te ponen cuando le pides pizza, ¿no? El chilito es el chilito quebrado de la pizza. ¿Y qué chilito es? ¿Es guajillo? ¿Qué es? Yo estoy, ahora sí que muy, muy seguro, porque yo he visto cómo lo hacen. Es una mezcla entre guajillo y ancho. ¿Y ancho? Y ancho. Pero con semillas y con todo, ¿eh? Ok. Definitivamente. En Italia hay un chilito chiquitito. El peperón chino, ¿no? El peperón chino, ¿no? Bueno, yo nunca he estado, me han contado, ¿no? Pero bueno, ahí le va. Ahí está. Aquí vamos a agregar el atún para que se sofría un poco con el tomillo, ajo y los jitomolos. Mi Gaby. Oye, Toñito, y para probar tu platillo, viene un invitadazo el día de hoy. Esteban Macías, que va a ser el degustador oficial el día de hoy de Cocineros Mexicanos. ¡Eso! Va a ser el juez. Va a ser el juez, va a probar y va a decir qué tal. Me declaro, me declaro fan. Qué master chef ni qué ocho cuatros. Gran carnal, lo queremos mucho. Siempre trae muy buena vibra aquí a Cocineros Mexicanos. Muy, muy buena onda. Entonces, estamos muy contentos de tenerlo aquí. Sí, ya se sofreó un poquito el jitomate con el ajo, el chilito, tomillo fresco en la rama. Qué rico. Ahora, durante el corte, cocinamos pasta en agua con sal y está crudita. Crudita todavía, ¿eh? Sin aceite. Aquí vamos a agregar, sin aceite, sin nada, vamos a agregar puré de jitomate. Me siento en disco, hermano. Y así vamos a agregar la pasta, que está crudita todavía. Así. El puré tiene que ser de lata, de... Mira, hermano, yo prácticamente, prácticamente, mi queridísimo Pipe, agarré dos jitomates, así, con agua, y lo serví. Y nada más. Sencillito. Nada más. Puedes utilizar de lata, pero te recomiendo más que hagas un purécito en casa. Muy fácil. Dos jitomates, poquita agua para cubrir, hierves, unos tres minutos, haces puré y está listo, ¿eh? Oigan, aparte hoy tenemos el lujo de tener a Lula Martín del Campo, mi queridísima Checo. ¡Claro! ¿Qué nos vas a preparar, Lula? Bueno, hoy vamos a hacer unos deliciosos sopes de pescado a la talla, haciéndole honor a la cuaresma. ¡Eso! Yo ya tengo mil preguntas, ¿eh? Más adelante, cuando esté cocinando, las voy a soltar. ¿Quién va a querer sopes? ¡Yo! ¡Eso! ¡Esta! Anda apachurrada la banda. Bueno, ahí les va, miren. Acá tenemos perejiláceo. Y es jueves hoy. Ya mero, ya mero. Ya mero. Nos toca a nosotros. También irnos a casita, mijo. Llevárnoslas acá. Pipi Niswaos, tranquilo, porque sabemos que algunos de ustedes están de vacaciones y acá estamos chambeando para usted, porque por usted estamos aquí. Así es. Venga, ya miren nomás. Miren, en tiempo real estamos haciendo esta pastita. La pasta tardó más o menos en el agua, hirviendo. Agua con sal. Tardó aproximadamente unos cinco minutos y salió cruda. ¿Ok? Se está terminando de cocinar aquí. Y ahí te va un truco para que hagas en casa, carnalito, comadrita, no le tengan miedo. Chequese esto, ¿eh? Ahí le va. Tenemos el agua. Acá que tiene sal y tiene algo del almidón de la pastita. Ahora, a este plato, como viste, le agregué una pizca de sal nada más. Con esto voy a terminar de cocinar la pasta y aparte sazonar el plato. Miren así. Así. Ajá. Hay que bañarlo. ¿Viste cómo? Y aquí al final vamos a agregar pasas. 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 Pasitas. Pasitas. Pasas. Aceitunas. Qué bárbaro, Toño. Y estamos un experto que venga a probar esto. Así nomás. Una boca. Y sí, vamos a necesitar una boca. Un paladar educado. Una boca tierna. Exacto. Una boca delicada. Exigente. Exigente tiene que ser. ¿No? Y miren nada más. Esto va a tardar un minutito más. Ay, ay, ay. ¿Quién lo dio? ¿Alguien lo dio? Venga. Mi queridísimo Esteban, qué gusto y qué lujo tenerte aquí, carnal. Igual. Miren nomás qué hermoso se está poniendo esto. Queremos aquí que veas cómo se está espesando aquí la salsita. Y esto le falta aproximadamente unos dos minutitos para que termine de cocinarse. Entonces, en el próximo bloque, mire usted nada más, lista la pastita. Qué bárbaro. Miren nomás qué hermosura. Mira nada más, pasta con atún. Qué bien. Viene jitomates, pasas, aceitunas. Para compartir. Mucho cariño es para compartir. Ahora en Semana Santa, que usted está ahorita de viaje, esto es, o descansando también. Esto está maravilloso. Ya déjanos probar. Dale, mijo, vamos a ver el receta en pantalla. Mientras mi queridísimo carnal Esteban Macías prueba, también recuerde, puede ingresar a nuestra página, www.azteca13.com, diagonal cocineros mexicanos. Ahí la encuentra. Pasó, mijito. Ah, no. Está horrible. Ah, no. Está horrible, discúlpeme, ya me voy. ¿Qué hubo? Está buena Oye, te tengo una queja ¿A quién le deberías de probar esto? Te tengo una queja ¿A mí se le deberías de probar? Mi mamá ve el programa todos los días ¿A probar no se la darás a nadie? Espérate A ver Mi mamá ve el programa todos los días Ok Me dice, nunca dan la receta al final y no la entiendo Mírala, ahí está en pantalla, amigo Ahí está, para que veas Ahí está en pantalla, amigo Misleti, ahí está la receta Para que no te quites el adiós Siguiendo en www.azteca13.com Diagonal, cocineros mexicanos ¿Sabes a quién? También Scarlett Johansson ¿A Scarlett Johansson esto? ¿Por alguna razón en particular o por qué? Lo que sea Con tal de cenar con ella Cocineros mexicanos